Tienes que venir a comer la llave y todo O si tienes una novia venezolana y la quieres visitar Tienes que visitarla Y no vire Ricos días a toda la comunidad 2.0 Bienvenidos un día más a mi canal Soy Antonella Caruzzi Y bienvenidos a Vlogmas 2022 Hoy me encuentro muy feliz porque soy en uno de mis distritos favoritos de Lima Me encuentro en Barranco, en el Bohemio Barranco ¿Y por qué me encuentro aquí haciendo un vlog de Navidad? Bueno, aquí en Barranco se encuentra el restaurante venezolano Creo que el más importante dentro de la comunidad venezolana Aparte que es el restaurante que tiene muchísimo más tiempo que otro Hoy nos vamos a dirigir a El Budare y que vamos a comer allí El motivo de este video es para compartir con toda mi comunidad Nuestro tradicional plato navideño Sí, porque Venezuela es uno de los pocos países de Latinoamérica Que tiene su propio plato navideño Sí, es uno de los pocos países que no se alinea a la cultura estadounidense que come pavo Sino que nosotros tenemos nuestra propia rica comida navideña Que esperamos que sea octubre, noviembre, diciembre Para comer ayacas, pan de jamón Y hoy quiero compartir ese plato con ustedes Ya nos encontramos ahorita En el restaurante Hoy está sucediendo algo Aquí en este restaurante generalmente hay música venezolana, llanera Pero hoy todos los televisores tienen una noticia que está en el foco En el ojo del huracán ¿Lo agarraron preso? ¿Lo agarraron preso? Ok, ahorita me estoy enterando que supuestamente Acaban de agarrar preso Pedro Castillo Entonces el país está totalmente paralizado Ya hicimos el pedido Y este es un restaurante que se caracteriza por, ya lo dije antes Solo comida venezolana Nos preguntaron que van a ordenar Y nosotros de frente el plato navideño ¿Cómo te sientes Lobo? A punto de probar un plato navideño Que desde hace ¿cuánto no lo comemos? Desde el año pasado Más el año pasado Ah, no, sí Claro, desde el año pasado no comemos un plato así navideño Bien rico y más que este que aquí no sirven bien Ya quiero saber No sé Comenten aquí abajo Bueno, los venezolanos obviamente que sí lo saben Pero comenten aquí abajo Si ustedes, los peruanos O personas de cualquier otra nacionalidad Ya conocen el plato navideño venezolano Bueno, es un oficial de este No me sacan todo El plato típico navideño venezolano Para mí es lo mejor que tiene la Navidad Es lo que vemos Es tan rica Y todos los venezolanos Esperábamos esta fecha Para que veremos un tercer informe al suceso Que contiene el plato navideño venezolano Lo principal es una hallaca Lo que no puede faltar O sea, el plato navideño es una hallaca O el plato navideño Luego, creo que el segundo lugar ¿Qué es lo segundo? El pan de jamón El pan de jamón El pan de jamón es un pan Que trae jamón, base y así Lo tercero Es la ensalada de gallina Porque la ensalada de gallina Para nosotros es así como la de gallina Que ni se pasa es el ají de gallina Pero poca gente en realidad lo hace con el ají de gallina Y en realidad es el ají de pollo Bueno, eso supuestamente es el ensalada de gallina Lo que hacemos es que no es ensalada de gallina Sino que es ensalada de gallina Y creo que por último estaría el pernil Que el pernil es chancho Eso es lo que nosotros cogemos en el ají de gallina Ah, y otra cosa Antes de que digan Al ponerla con el tamal en navidad No es un tamal ¿Ok? No vamos a comparar la yaca Con el tamal de aquí de Perú Porque no es igual Los dos tienen su diferencia Lo vamos a comparar El tamal mexicano De aveso Y para mostrar un botón Lo vamos a abrir ya mismo Para que ustedes vean que Lo de los tamales Y miren Esto trae muchas ceisinas Mucha carne O sea, trae papá O sea, trae muchas cosas ¿Cuáles son tus primeras impresiones? A simple vista La primera impresión es que Primero hay hambre Y bueno, la yaca tiene su color Y vamos a probarlo Aguénsele su probadita Para darle su visto bueno Tengo una idea, mi amor Ajá Porque no invitamos Hacemos un sorteo Invitamos a uno de tus seguidores Nosotros los invitamos A comer aquí pues A que prueben el El plato navideño Ah, puede ser Claro que sí Bueno, entonces hay que Vamos a comer Y mientras comemos Planeamos que puede ser ¿Sí? Ok La yaca tiene que tener color No se dejen engañar Como una yaca pálida No Los venezolanos Cuando tomen esta yaca Van a saber que está Bien Pero bien resuelta ¿Ok? Porque miren esto Esto está bien resuelto Por dentro ¿Qué tipo de proteína Puede ser En la playa Huevo Carne Pollo Chancho ¿Qué como? ¿Y el pan de jamón Cómo está? Pero al pan de jamón Tú le sacas las aceitunas Y las pasas también No, las pasas Ya aprendí A que aprendí a comer Pasa por el pan de tomo ¿Y las aceitunas? No No Las aceitunas Forever Nunca la probaré Por favor Si hay un venezolano Que me lo está viendo Díganme si ustedes son de ti Que le sacan las aceitunas Alpapes a poco Yo lo único que le saco De verdad que sí Las aceitunas También se las saco Esta es la ensalada de gallina Sallina Papa Zanahoria O pollo Y Este Mazana Bueno ya luego se acabó todo su plato Yo todavía lo tengo Y Miren Lo que les digo Esto es algo Esto es algo Que hacen muchos venezolanos Que hacen amor Le sacan con las aceitunas Alpapes a morir a la yaca Y las pasas también No, las pasas me las estoy comiendo Alpapes Bueno, este es papelo con limón O sea Adquilicen la chancaca Y le sacan con las aceitunas Y el frío Que es espectacular Te lo recomiendo Que lo prueben En algún momento de su vida Tienes que venir a comer la yacito O si tienes una novia O si tienes una novia venezolana Y la que quieres disfrutar Tienes que disfrutar Y no me dejo Ya Después como de una hora Y 40 minutos Nos disfrutamos bastante El plato Miren Un plato superado Como siempre Lo típico Que deja un venezolano Trozos de pimentón Yo no Bueno Tú te lo comes A ver Cómete esto pues Estoy bien Estoy furt Pero cómetelo Y el lobo Es un hipócrita No se lo quieres comer Ajá Pasas Las pasas Si me leo y se las saco Aunque no me gustan las pasas Pero dentro de la comida salada No me gustan las pasas O sea Me encanta Mi comida venezolana Navideña Es uno de los platos Que me hace sentir Orgullosa De ser venezolana Porque El plato se prepara Con muchísimo amor De hecho Las hallacas Eso que ustedes dicen Que es como un tamal La costumbre Es prepararlo En familia Todos juntos Unidos Abrazados Luego que ya terminamos Este rico almuerzo navideño Amor ¿Qué fue lo que más te gustó? Guau A mí me gustó todo En primer lugar En primer lugar Pongo la yaca Ajá La yaca estuvo espectacular Ok Yo también la yaca En segundo lugar El pan de jamón El pan de jamón También ¿Tú también? Sí De tercer lugar El pernil Y de cuarto lugar Sí la ensalada Ah pues tal La ensalada es complementaria Sí Les invitamos acá a Lbudara A probar el plato navideño Que ya Antonella les enseñó O cualquier otro plato De la cultura venezolana Les esperamos en el pasaje Sánchez Carrión 169 en Barranco Y bueno ya saben Aquí les dejo este dato Ay me voy contenta Me voy contenta Porque ya degustamos De comida venezolana Y tú Lobo ¿Cómo estás? Bueno como dicen por ahí Barriguita llena Corazón contento Y más Y más si es de nuestra comida favorita La cultura Todo eso de nosotros Que nos gusta tanto Y de verdad que me agrada mucho Que en Barranco Tengamos un espacio Los venezolanos En una zona tan importante De Lima Y bueno Sí Bueno pero o sea Entonces que Cómo vas a hacer el concurso Para que Dos de tus suscriptores Puedan venir a almorzar Con nosotros ¿Dos está bien? Sí Dos está bien Bueno lo que tienen que hacer Es comentar aquí Yo quiero Yo quiero Y ahí nosotros mismos Escogemos al ganador Y colocan ahí una carita Ajá Porque Un jueguito Ajá Y también ese suscriptor Que gane Tiene que dejarse grabar Su reacción Con toda la comida Venezolana No tiene que tener Pena o vergüenza No tiene que tener rocha Porque va a salir En un video De YouTube Ok Gracias por llegar hasta acá Yo les envío un beso Enorme Suscríbete Y dale muchos like Y tú y yo Nos vemos en un próximo video Chao Chau